Segunda parte ya de El Profesor Layton y la llamada del espectro. Teníamos solamente un archivo guardado hasta ahora. O sea, perdón, un archivo, un puzzle guardado hasta ahora. Y ya estábamos llegando al pueblo del amigo del Profesor Layton, el señor Clark Triton. La niebla de Miss Tillery. Pero vamos a ver qué laytonesco casos no se nos presentan esta vez. Esto es Miss Tillery, ya tengo un aire periódico. ¿Saben qué? Como son muchos puzzles, yo voy a pasar lo más importante. Para luego, en el fondo, para seguir avanzando. Hablando un poco de que en esta casa vive de vivir alguien, pero no es Clark Triton. Para este hombrecito, nos va a enseñar a ocupar las monedas, los Change. Bien, en cada escena hay tres monedas. Así que hay muchas monedas para encontrar. Aquí se nos está enseñando ya el movimiento para los que primera vez están jugando. Ah, y lo que decía. Aunque efectivamente hay muchas monedas, no alcanzan para todos los puzzles. Así que, en este caso, hay que cuidarla y ocuparla solamente cuando sea absolutamente necesario. Aquí el famoso baúl, donde vienen todo lo que es el menú y la pantalla de guardado. Y entonces, ya tenemos, vamos a tener el segundo puzzle. Dificultad, 20. Estas cuatro fotos han sido tomadas en el mismo lugar. Tres de ellas las tomaron los turistas que viajaban juntos y se iban pasando la cámara. La cuarta la tomó otra persona en el mismo sitio, pero en un día distinto. Seleccionan las tres fotos que se hicieron los turistas que viajaban juntos. Esto es sencillo. Aquí el secreto es fijarse en la sombra. Si ustedes ven, las tres cosas que tienen en común las fotos es que la persona A, B y D tienen la misma posición de sombra. En el caso contrario, la foto C tiene, o B, una proyección de sombra diferente. Así que los tres turistas, por descarte, son A, B y D. Un puzzle de arduo, sin duda. Correcto. Y ya tenemos... Un puzzle de que da su solución. Aquí implica exactamente lo mismo. Aquí viene que tuvieron que evacuar y que en un oráculo le dijeron que tenía que irse, que sabía dónde iba a aparecer el monstruo. Un monstruo. Bueno, el espectro. El monstruo será más entretenido. ¿A este carabinero? Este señor no. No tiene poste. Sigamos. Y encontramos otro puzzle más. Sí, ahora dentro de las escenas hay también puzzles de esa manera. Aquí las cuerdas no nos dejan pasar el puente. Nuestra ayudante, Emi, nos dice que tenemos que cortarlas todas, pero el profesor dice que hay que cortar en un solo punto para desenredar todas las cuerdas. Entonces, de uno de estos naranjos hay que cortar. Y si uno se fija, y para, como digo, ahorrar tiempo, o bueno, se fija, por ejemplo, este da toda la vuelta hasta ahí. No, es solamente un borde. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí entra por ahí, baja, sube y queda lo mismo. Y en este, sube, baja, sube, baja y queda lo mismo. Así que, por conclusión, esta es la cuerda que hay que soltar. Que si ustedes la siguen cuidadosamente, ven que es la que rodea la mayoría de las cuerdas. Así que, cortamos. La elegimos cortar. Resuelto. Y tenemos otro puzzle más. Para ya resolver. El paso quedará libre. Aún estoy en busca de un buen emulador para poder solventar este problema de audio que tiene el juego. Y no solamente de audio, sino que también a veces se laguea, por decirlo de alguna forma. Como ahora. Un ratón. Oh, no lo alcanza a tocar. Bueno, ese ratón después va a tener una parte muy interesante al respecto. Aquí llegamos ya. Una casa atacada por el espectro. Ah, antes que se me olvide. Como le estaba diciendo lo del ratón. Cada vez que aparezca ese ratón en la pantalla, ustedes tendrán que hacerle clic. Vamos a ver si con este emulador podría hacerle clic a uno por lo menos. Para de esa manera. Vean de qué se trata el asunto. En el fondo es. Bueno, vamos a ver. Si ya llegando a un punto no puedo pinchar el ratón como quisiera. Les diré que es lo que se encuentra. Aquí parece que tenemos otro puzzle. Y es, sí, escoge la caja. Por 20 picarats. Dice, te he mandado que traigas una de las 16 cajas apiladas que ves abajo. Pero el papel que te indicaba donde está se ha mojado y no se puede leer bien las instrucciones. Y lo que se ha conseguido entender es. La caja a su derecha es de color. La caja a su izquierda es de color. La caja que tiene encima es de color. Y es del mismo color que la caja tiene debajo. ¿Y cuál es la caja que tiene todas las condiciones? Razonémoslo. Dice, si tomamos como guía la última pista. Dice, es del mismo color que la caja que tiene debajo. Y si empezamos a descartar tenemos que estas dos la cumplen, estas dos cumplen, estas dos cumplen, estas dos cumplen y estas dos cumplen. Pero, dice, la caja a su derecha es de color, la caja a su izquierda tiene otro color y la caja que tiene encima es de otro color. Por lo cual significa que la caja que estamos buscando está rodeada de cajas. Así que con esta, descartamos, 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 descartamos y esta es la caja que cumple todas las condiciones. Y ahí está la misma explicación que habíamos hablado hace un momento. Escoge la caja. En el buzón me acordaba que había una moneda, otra había como por acá y la tercera podría estar. Así que no voy a poder pinchar tan rápido como lo hago en la consola. Ahí está la tercera, listo, avanzamos. Ahí iba otra vez el ratón, ¿vieron cómo bajó por acá y se fue? Pinchamos acá y nos vamos a otro puzzle más. La banda sonora, la verdad es que no me convenció mucho. Pero es que me gustaba la banda sonora del 1. Este se hace de la siguiente manera. Este chico lo vamos a rodear y lo encajamos así. Este otro chico lo vamos a voltear también de esa manera y lo encajamos acá. La tercera pieza también la vamos a girar así. Y la vamos a encajar acá. Esta cuarta pieza, adivinen. Sí, la giramos también. De esa forma. Y la encajamos así. Y como ven, queda justo el espacio para la quinta pieza. No, la quiero voltear. Quiero tomarla. Ahí sí. Y encajamos. Todos los puzzles tienen una solución. Todos los puzzles tienen una solución. Es la idea. Disfruto del momento en el que un puzzle queda resuelto. O sí, yo también. Entonces ahora seguiremos avanzando. Aquí más gente hablando sobre el gigante. Bueno, el gigante, el espectro, el motro. En fin. Cualquier nombre que se les ocurra. Ah, que si el caballero este no nos dejará avanzar. Y nosotros entonces iremos a la izquierda para llegar a la casa de Clark. Ahora, aquí nos dice que si respondemos de manera correcta a cinco puzzles seguidos, tendremos una sorpresa. ¿Cuál será esa sorpresa? Ahí pasó el ratón otra vez. Ya la vamos a ver. Una barca. Que es la forma de transporte de esta, de este pequeño, de esta pequeña ciudad. Y pinchando ya a caballero. A este hombrecito con rulos. Si más mal no recuerdo. De nos dar la entrada a otro puzzle. Si. Nos hace la entrada a otro puzzle. Cruzando el río. Tenemos que cruzar. Tres pollos, dos gatos, un perro. Como ya si ustedes han jugado las otras. Las otras aventuras, muy bien digo, del profesor Layton. Ya saben lo que tienen que hacer. Cruzar todos los animales sin que haya más o menos de uno u otro para que no se coman y no se arranquen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a. Vamos a ver a los gatos. Devolvemos un gato. Vamos a subir. Me parece mucho que eran dos pollitos. ¿O no? No, era un pollo y un... A ver, probemos con un gato y un perro. Ahora tenemos dos pollitos. Los hacemos avanzar. Devolvemos. Los dos gatos. Los hacemos avanzar. Ponemos un pollito. Lo hacemos avanzar. Nos devolvemos. Subimos a los dos gatos. Y ya tenemos el puzzle resuelto. Y ya tenemos el puzzle resuelto. Funcione. De esa manera. Un poquito de habla. No, no creo que era necesidad de buscar monedas. Eso se lo vamos a dejar a ustedes. Perdón. No lo alcancé a pinchar otra vez. Tenemos otro niño más. A ver qué es lo que lo dice. A ver si no apuramos. No ven la posibilidad de... Poder hacer un puzzle más. Que es el que está aquí en el puzzle. Si el tiempo me da... Y me acuerdo cómo resolverlo. Ahí pinchando en el buzón. Aparece un nuevo puzzle. Un poco de habla. Y vamos. Aquí hay que formar los números. Un, dos, tres, cuatro. Ocupando todas las piezas que aparecen acá. Ahora, ¿cómo se ocupan? Así de esta manera. No, este no va acá. Este se coloca acá en la orillita. Este siguiendo el camino. Este lo colocamos ahí. ¿Ven cómo ya se está formando medio dos? Este lo complementamos con este ahí. Y ya tenemos el dos. Este ya está diciendo cuál es la bici que hay que colocar, ¿cierto? Tres. Este lo colocamos ahí. Y este lo colocamos así. Ahí. Para que cierre. Ya tenemos un, dos, tres, cuatro. Y esta es la sorpresa. ¡Chachán! Un caballero no deja ningún puzzle sin resolver. No deja ningún puzzle sin resolver. Bien. Entonces hemos ya quedado justo a la entrada de... La casa de Triton. Así que vamos a dejar hasta acá esta edición. Y ya nos vamos a encontrar en otro momento. Está guardado. Así que cerramos. Y seguimos en otro video. ¡Chau!